toma la decisión de llevar una vida plena ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el doctor César Lozano reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado aquí inicia por el placer de vivir bienvenidos si me calificas o me etiquetas me niegas frase matona de Srin Krikergaard este señor escribió esta frase tan matona relacionada precisamente con las etiquetas etiquetamos a la gente prejuzgamos y lo podemos hacer para bien pero sobre todo para mal te doy la bienvenida por el placer de vivir porque de eso vamos a estar hablando el día de hoy ejemplo qué niño tan flojo oye niño llorón eres un veras eres un malagradecido a ver se lo dijiste al niño en un momento de crisis en un momento de baja autoestima te aseguro que te la compra y él crece diciendo que es un malagradecido que es un arrastrado que es un flojo que es un ingrato son algunas de las etiquetas más comunes flojo hipócrita que le podemos colgar a nuestros hijos amigos o al público en general cuando reiteran una conducta basada en juicios probablemente equivocados o en el mal momento en el que convivimos con esa persona definir a una persona la suele limitar tú sabes bien que hay gente que etiqueta fácilmente a los demás a independientemente de los apodos que también es una etiqueta horrorosa y más cuando no le gusta que le digan así las etiquetas pueden llegar a causar un daño permanente porque te la compraste es que soy muy olvidadizo y esas frases tú en ti mismo a ver dime tres defectos es que soy olvidadizo soy muy despistado y soy muy malo para las matemáticas ya son etiquetas mi pregunta es quién te las puso no pues yo seguro no 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 muchas veces te las te las colocó alguien o soy muy bueno para y agréguele me encanta y soy bueno para cualquier deporte oye cualquier pelota que agarres cualquier te va a ir bien porque lo traes tan decretado soy muy tímido no es que la verdad no se me da a mí eso no a eso de hablar en público a mí no se me da etiqueta que alguien me colgó en su momento alguien a mí cesar lozano en sexto de primaria alguien me colgó la etiqueta de jamás te dediques a hablar en público porque es malísimo mira lo que me dedico yo siempre he creído que muchas veces la las etiquetas pueden llegar a marcarnos muy tan desfavorablemente nos pueden hacer tanto daño a nuestra vida que desafortunadamente no vemos el impacto que pueden llegar a tener quédate con nosotros porque de eso vamos a hablar y además algunas señales siete señales que te indican que necesitas terapia de pareja sas o sea ya déjate burradas hay siete señales que están gritando que necesitas ir con un terapeuta porque te está yendo como en feria en pareja estoy más hoy en el placer de vivir te doy la bienvenida te quieres poner en contacto conmigo tengo un whatsapp directo del programa más cincuenta y dos uno ochenta y uno veintiocho seis diez ciento setenta iniciamos recuerda que no es lo que te pasa lo que te afecta es cómo reaccionas a lo que te pasa continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano antes de entrar de lleno con el tema de etiquetas o te han etiquetado y esa etiqueta que te pusieron te está doliendo mucho o sea ya sientes que no te la mereces por favor escucha esto seis siete señales que indican de que ya necesitas una terapia de pareja ya ya las cosas están tan mal que si tú quieres salvar esa relación te recomendamos terapeutas expertos en tareas en pareja que han venido a este programa y que tienen un chambal no sabes a ver bebiendo si mira con que digas a tres que sí se me hace que ya tienes que ir uno siempre pelean por lo mismo el mismo pleito desde hace años y no se ha resuelto dos ya no platicamos ya no hay comunicación ya no digo yo siento sobre todas las frases la palabra mágica y la comunicación es que me siento es que yo os percibo ya no existe eso tres ya no hay abrazos no hay afecto no se expresa de alguna manera el abrazo el afecto el beso ya no hay eso terapia de pareja cuatro se castigan retirando muestras y palabras de afecto o sea silencios prolongados te dejo de hablar uso frases como no soy la persona indicada para ti no es que yo ya me di cuenta que me que te equivo que me equivoqué a lo mejor no soy demasiado poco para ti vaya terapia a quinta llevan vidas tan separadas que son tus cosas mis cosas tu proyecto mi proyecto tu vida mis sueños los tuyos pero no hay nada en común y la otra la penúltima fracasan en todos los intentos que han hecho por mejorar o sea si han querido mejorar pero no han podido las cosas siguen igual o peor y la última sabes que estoy sintiendo que tú me quieres cambiar oye llevas meses diciéndome que ya no sea así si siempre he sido así o sea toda la vida no pero es que es que yo quisiera que fueras más lo conociste parco seco para hablar y ahora quieres que sea parlanchín ahora te caló anteriormente no te calaba y ahora te cala que que nunca habla que no quería reuniones cuando tú sabías desde el noviazgo que no le gustan las reuniones pero hasta ahora te caló ahí es donde la persona requiere yo creo ya la asesoría de un profesional aprovecho para saludar a todos los profesionales terapeutas psicólogos que hacen su trabajo con honestidad con amor con entrega el hecho de que vayas con tu psicólogo de cabecera no significa que estés loco por favor eso es inmadurez y poco conocimiento bendita profesión Joel tiene su psicólogo y él va muy seguido no tan seguido ¿cada cuándo vas con tu psicólogo? pues antes iba una vez a la semana pero ahora una vez cada tres meses cada tres meses ¿por qué? porque ya no lo necesitas ahorita pero cuando caes en crisis Joel corre con su psicólogo por supuesto el de confianza el que más le tengas confianza con ese vas por supuesto porque ahora sale más barato porque tiene un bueno no soy psicólogo pero pues bueno me cuenta sus penas por supuesto y bueno si ustedes si ustedes quieren conocer nuestros psicólogos que tenemos en en el placer de vivir pueden ingresar a cesarlozano.com sección colaboradores y hay psicólogos que los pueden atender a distancia vamos con la nota del día de Joel hoy les comparto doctor esta información fíjense dos hermanas que bueno por coincidencia se embarazaron y según la información y fotografías que andan circulando dentro de redes sociales esta chica se llama Mara y su hermana Jennifer fueron a un hospital y dieron a luz el mismo día en el mismo hospital estas dos hermanas estaban embarazadas y terminaron dando a luz el mismo día en el mismo hospital me hace mucha casualidad esa casualidad que dices tú no inventes entonces ahí anda circulando la información dentro de redes sociales ellos dieron la bienvenida a una niña llamada Ana y a un bebé llamado Marco tuvieron a sus niñas por coincidencia en el mismo hospital estas dos hermanas que estaban embarazadas pero bueno por ende coincidieron en un mismo hospital y dieron a luz en este hospital hay fotografías que están circulando en redes sociales se las voy a compartir en arrobajoelgarza-bajo arrobajoelgarza-bajo sigan a mi amigo Joel Garza productor de este programa ahí aparecen las dos chicas ahí están las hermanitas embarazadas hasta eso sí oye se embarazan casi creo nos embarazamos mañana sí para qué para mañana me puse a hacer cuentas a qué horas como a las 6 de la tarde no no tan temprano como a las 11 ok bueno ya para ver si nos si nacen el mismo día ándele y coincidieron las hermanitas una pausa ahorita volvemos estás en el placer de vivir el tema del día de hoy interesantísimo yo creo que deberíamos de cuestionarnos esto qué etiqueta me pusieron que no merezco ahorita volvemos en esta vida hashtag todo pasa sigue escuchando por el placer de vivir con César Lozano difícil evitar que alguien te ponga etiquetas y peor cuando ese alguien y te conoce difícil evitar que alguien te quede con una impresión totalmente errónea de ti y solo porque te vio tres minutos y ya hizo la etiqueta hacia tu persona y cuando le preguntan oye cómo es Iván no pues como que muy apático muy indiferente no te lo encontraste en su momento oscuro de migraña de cansancio de fastidio que todos tenemos derecho a ese momento pero ya lo etiquetaste es como los chismes la gente le encanta decir alguna opinión de algo que no conoce cómo poder evitar esto yo creo que aceptando que toda la gente tiene debilidades y fortalezas cuando meto eso a mi mente y trato a alguien y me dan ganas de etiquetarlo digo tenemos debilidades tenemos fortalezas pero digo tenemos no hagas a otros lo que no quieras que hagan contigo revisar revisar claramente qué es lo que yo traigo en mi corazón porque lo que te choca te checa o sea tú dices algo de alguien y lo vuelves a decir de otro alguien ¿no será que tú tú eres así? anotando y corrigiendo positivamente las etiquetas negativas o sea voy a no 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 a ver yo estoy y hacerlo hacerlo consciente estoy prejuzgando sin conocer y reconociendo el poder que tiene la palabra de veras la lengüita chiquita pero yo iba a decir rinconera no tremendita rinconera en emociones Joel oye es que de repente decimos cada cosa Marcela te saludo con gusto qué bueno que me escuchas en Torreón Coahuila allá me escuchan todos los días en Coahuila en Torreón me escuchan a través de Q91.1 qué gusto saludarte Marcela cómo estás muy bien gracias doctor a ver etiqueta que te hayan puesto y no te gusta dime una que tú recuerdas que alguien te dijo es que Marcela es dime una a ver déjeme recordar que no te agrada no me agrada que me digan así no me diga que no me agrada que me hayan etiquetado de esta forma dime una en una ocasión una persona me ofendió ajá y me dijo que era una arrastrada arrastrada marcelita eres Marcela Asplan de pura casualidad sí soy yo marcelita Asplan mira porque Joel me está enseñando la foto tuya aquí en whatsapp oye qué gusto saludarte déjame decirle a mi público que Marcela Asplan para mí es una poeta aún no descubierta y yo espero que pronto una editorial descubra las cualidades de esta mujer con la que estoy hablando gracias por todo lo que pones en mi facebook gracias por todo mi cumpleaños para mí yo estoy esperando tu mensaje de cumpleaños porque siempre sales con algo diferente marcelita de veras gracias muchas gracias quien fue el que te dijo arrastrada marcelo no lo digas pero esa persona si te lo dijo lo de arrastrada en un momento sensible te lo pudiste haber creído estás de acuerdo sí etiqueta que alguien te haya puesto y que te sientes orgullosa de que alguien te haya puesto esa etiqueta dígame una que sienten admiración por mí esa es una etiqueta muy bonita a ver te digo otra etiqueta que tengo tuya que eres una mujer muy sensible eres una mujer con una cabra con un don de gente impresionante porque nada más de verte caes bien te agradan esas etiquetas claro que sí estás de acuerdo que todos hacemos etiquetas de los demás marcelita sí claro que sí pero lo malo es que siempre sean etiquetas negativas eso es lo malo gracias por llamar marcelita alguna pregunta que quieras hacer no nada más saludar sí claro que sí me encanta que estés escuchando el programa marcelas plan muchas gracias muchas gracias por todo lo que comparte con nosotros y yo feliz de que me escuches todos los días marcelas saludos torreón saludos torreón coahuila muchas gracias aquí lo esperamos a la próxima oye sí pronto en el teatro nazas ya sabes allá donde me presento siempre con quitaquilos ok te mando un beso igualmente gracias etiqueta positiva me encanta con lo inteligente que eres etiqueta positiva que le puedes decir a tu hijo me siento orgulloso de ti es una etiqueta positiva etiquetas negativas ya las conoces porque somos tan dados a estar etiquetando a la gente hacer juicios muchas veces infundados quédate con nosotros en el placer de vivir me permites una muy breve pausa no sin antes decirte que la mejor forma de ponerte en contacto con un servidor es con el whatsapp oficial del programa más 52 1 81 28 6 10 170 ahoritita volvemos no te compliques la existencia con personas tóxicas no te enganches superalo y continúa escuchando por el placer de vivir con el doctor césar lozano en un momento continuamos siguen contacto directo con el doctor césar lozano twitter arroba drc césar lozano en alguna miedo no te sorprendí no te sorprendí no te sorprendí no te sorprendí oye imagínate estar casado con una mujer que es experta en persuasión puta fíjate que sí pero te voy a decir una cosa lo bueno de la persuasión es que siempre buscamos un ganar ganar porque no es lo mismo que la manipulación ah bueno tenemos que hablar el próximo tema con Pamela Jan va a ser te manipulan o están aplicando la persuasión conmigo me encanta así lo hacemos me encanta Pamela gracias por estar nuevamente en el programa el público ya te extrañaba yo feliz siempre de estar con ustedes gracias por el espacio oye Pamela bueno vamos a ver sobre esto las etiquetas todos etiquetamos todos etiquetamos y no solo eso todos nos dejamos etiquetar desde que estamos muy chiquitos y me encantaría empezar con esta reflexión a ver me gustaría que tanto tú doctor como toda la gente que nos está escuchando en este momento pensemos cada quien en dos cualidades y dos defectos que creemos que tenemos no si lo que siempre es a ver escribe dos cualidades tuyas y dos defectos en este momento piensen cuáles dos cualidades y defectos los caracterizan y la segunda pregunta va a ser ok quien te los puso en algún momento de tu vida o sea normalmente alguien nos puso los defectos y las cualidades o no las pusimos nosotros mismos no también puede pasar fíjate que hay de dos sopas el primero es o te la puso alguna figura de autoridad porque en algún momento un maestro por ejemplo te dijo no es que a ti no se te dan las matemáticas no eres nada bueno para los números y tú como admirabas a este maestro y le atribuías esta credibilidad dijiste ah no pues si lo dice mi maestro entonces soy pésimo para las matemáticas de repente a lo mejor tu papá te dijo ay no 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 es que eres un irresponsable de verdad a ti bueno o sea no te importa nada más que tú mismo que egoísta y tú dijiste no si mi papá me lo dice entonces seguramente eso es lo que soy sobre todo cuando estas etiquetas nos la ponen en una edad tan complicada como la adolescencia porque como lo dice el nombre adolescencia es esencia entonces si cualquier figura de autoridad que puede ser incluso algún religioso de la religión que nosotros sigamos que veamos como autoridad un hermano mayor una pareja un tío nuestro abuelo nos dijo en ese momento oye es que eres muy simpático ah no pues entonces soy muy simpático y nos la compramos nos la creemos y hemos crecido todo este todo este tiempo pensando que esas características ya sea que las identifiquemos como cualidades o como defectos realmente nos definen y nos determinan así es oye Pamela imagínate cuando estás en un momento sensible que todos tenemos de un bajón de energía y alguien nos ponga una etiqueta la compramos más rápidamente por supuesto o sobre todo eso pasa mucho con la pareja cuando de repente nosotros no solamente admiramos a nuestra pareja sino que además pues tenemos un lazo mucho más fuerte mucho más emocional en ciertos casos también hay alguna codependencia y entonces estamos completamente vulnerables dejamos que entre cualquier etiqueta a ver vamos a hacer a lo más importante perdón que te interrumpa Pamela pero lo que yo quiero que me digas como experta en persuasión que hago con una persona que lo etiquetaron erróneamente o se etiquetó erróneamente y requiere un cambio o sea yo sé que tiene muchas capacidades pero alguien lo hizo creer que no la tenía por supuesto primero esto es algo que debemos de tener presente para nosotros evitar etiquetar negativamente a una persona tenemos que tener claro que una cosa es juzgar la acción y otra cosa es juzgar a la persona entonces nosotros podemos decirle a una persona oye eso que hiciste está mal no por eso le vamos a decir eres un irresponsable o este fue un acto de irresponsabilidad mas no por eso eres un irresponsable porque entonces ya lo estamos etiquetando ahora si ya nosotros estamos frente a una persona que ha sido etiquetada negativamente tenemos en primer lugar que explicarle esto hacerle ver hacerle quizás si es posible que vaya haga un viaje digamos al pasado para tratar de identificar el momento en donde alguien le puso la etiqueta vamos a hacer ese viaje al pasado y le pido a todo mi público que si ahorita tienes una etiqueta que no te gusta que tú la has querido cambiar analiza quien te la puso y segundo haz ese viaje al pasado para que para rediseñarla reestructurarla cambiarla que diría Pamela Jan experta pero ojo porque no solamente porque quieras deshacerte de la etiqueta es suficiente primero es identifico que esto no soy yo esto es una etiqueta que alguien me puso y una vez que yo ya puedo visualizarla enfrente de mí y no en mí puedo decir ok si yo quiero por ejemplo dejar de ser irresponsable no me voy a enfocar en dejar de ser irresponsable o en dejar de ser desordenado me voy a enfocar en lo que sí quiero me voy a enfocar en quiero ser responsable y entonces voy a hacer una lista de todos aquellos comportamientos y conductas que una persona responsable lleva a cabo o todos los comportamientos de una persona que es ordenada y entonces me voy a dar la oportunidad de hacer las cosas a partir de hoy diferente para etiquetarme porque las etiquetas no siempre son malas hay etiquetas positivas que me pueden ayudar a comprarme algo que sí me funciona el día de hoy nada más hay que usarlas de forma inteligente adiós rogando y con el mazo dando quiso decir Pamela Jan oye Pamela gracias ¿dónde te puede encontrar el público que quiera platicar con una mujer tan carismática como tú y que quieras que te asesoría en este tema y en persuasión ¿dónde Pamela? gracias por las porras con mucho gusto tengo una página que es www.pamelayan se escribe j-e-a-n punto mx y también en mis redes sociales estoy como pamelayanmx pamelajean para que no batalles exacto pamelajeanmx Pamela gracias por estar nuevamente en el placer de vivir y gracias por esta información tan interesante un abrazo muy muy fuerte doctor a ti y a toda tu audiencia bendiciones Pamela una pausa no te vayas estás en el placer de vivir me encanta que seas parte de esta familia comunícate conmigo más 52 1 81 28 6 10 170 ahoritita volvemos que todo fluya y que nada influya sigue escuchando al doctor César Lozano palabras de aliento con un experto doctor César Lozano si me permites vamos con almasendejas por el placer de comer sanamente vitaminas y minerales a ver yo tengo una duda alma las vitaminas y minerales que hay en la comida la gente que comemos saludablemente con esas basta en el embarazo con esa basta o a fuerzas hay que darle a una mujer embarazada complementos almasendejas por el placer de comer sanamente por el placer de vivir presenta por el placer de comer sanamente con almasendejas hola que gusto saludarlos aquí en su programa por el placer de comer sano soy almasendejas y por ahí platicaba con una amiga que acaba de quedar embarazada y entonces me dice oye almas sabes una cosa eso de tomar vitaminas a mi no me gusta le digo momento ahorita no tienes que pensar en ti ahorita tú tienes que consumir vitaminas y minerales que requiere tu bebé entonces es muy importante saber que si se deben de consumir las vitaminas y los minerales que te esté dando tu doctor eso también es importante el doctor te va a decir cuáles son los medicamentos que tú debes de consumir obviamente no puede faltar el hierro el hierro porque es esencial para la fabricación de hemoglobina que le va a estar dando todo ese alimento que tu bebé está necesitando por supuesto el ácido fólico hay estudios que están relacionando mucho el ácido fólico junto con el hierro para evitar problemas en el desarrollo y en la formación del feto desde el principio el ácido fólico tiene que estar presente pero siempre en una mujer embarazada puedes consumirlo a través de los complementos que te va a dar el doctor pero también a través de la dieta tú puedes consumir plátanos melones dátiles y ahí estás consumiendo ácido fólico y si quieres estar te asegura de que también estás consumiendo suficiente hierro con el brócoli con las espinacas las acelgas los cereales integrales el hígado la yema de huevo y la carne roja estás asegurando el consumo de estas sustancias también el zinc y el calcio por supuesto el zinc porque te va a ayudar a que el correcto crecimiento del bebé porque está comprobado que una deficiencia de zinc durante el embarazo puede llegar a provocar problemas súper graves incluso el aborto donde puedes encontrar el zinc aparte de tus complementos en la carne en el salvado y en los quesos secos que son riquísimos en nuestros nutrimentos y obviamente el calcio que siempre lo tenemos que consumir está en la leche en los quesos y en la tortilla de maíz si estás embarazada y tienes alguna duda y quieres saber un poquito más de cómo debes llevar tu dieta y no subir tanto de peso mándame un mail a sendejas arroba cesarlozano punto com estoy a tus órdenes y recuerda cuida tu alimentación cuida tu cuerpo cuida tu vida nos escuchamos en la próxima gracias alma oye gracias a ti que nos permites acompañarte me encanta que seas parte de esta gran familia llamada por el placer de vivir sabes tú con qué cariño hacemos este programa hoy si me permita saludo a Chiapas Comitán Chiapas Hexa 95.7 a mi gente linda que me escucha en Argentina en El Dorado en Estereo Rey Argentina 103.5 y en Sonora Agua Prieta y Ciudad Obregón además de Nogales Sonora donde estamos en sintonía todos los días obvio mi Monterrey Nuevo León mira me da tanto gusto que participes en este programa Joel hacemos estos programas de manera remota porque andamos de gira y la gente dice de veras estás transmitiendo en vivo lo hacemos con mucho cariño y esperemos que la transmisión salga así como lo esperamos limpiecita salió mira que ni mandado a ser transmitiendo en vivo por el placer de vivir desde la gira USA 2018 oye muchas gracias una pausa ah no no pausa ya ves ya no es que no salió limpiecito el programa ya nos vamos que mi Dios bendiga tus pasos el bendice tus decisiones oye no olvides algo muy importante el problema no es lo que te pasa no la bronca es como reaccionas a lo que te pasa ánimo hasta la próxima así como hoy tú también puedes llenar tu vida de optimismo y energía escúchanos en la próxima emisión de por el placer de vivir con el doctor César Lozano por el 97.3 César Lozano César Lozano